Es que lo crea, tú tienes que crear un producto, tiene que ser un facilitador por el truete. Y además eso es una parte fundamental del proyecto, ¿no? Que tú retribuyas a la organización, al TUMIN, al pueblo, a la comunidad, a la ciudad, a lo que sea, ¿no? Siempre ha sido así. Tienes que tú hacer un esfuerzo para recibir algo, etc. La otra persona funcionaría como un benefactor, ¿no? Alguien que está promoviendo que circule la moneda. El esfuerzo me refiero a sacar al perro pasear, a ayudar a pegar cosas, o sea, dar algo, un sacrificio. Más que un sacrificio, el dinero sirve para facilitar el intercambio de las cosas. Y entonces estamos en crisis ahora en Italia, en México, ¿eh? Porque falta el medio de intercambio. Y me parece normal que haya crisis. Porque si nosotros no hacemos truete directo, y tenemos muy escasos medios para intercambiarnos, es normal que yo no pueda hacer compras o hacer ventas. Así que la ayuda de hacer menos escasa la escasez de medios de intercambio, es matemática que va a ser un beneficio. Entonces, los TUMIN se producen no en forma ilimitada, pero se imprimen 50.000 cada 100 socios nuevos inscritos. O sea, ahora estamos entre más de 700, parece. Entonces, se han impreso 350.000 TUMIN. O sea, cada vez que se llega a 100 nuevos socios, se imprimen 50.000 nuevos TUMIN. Solo que ahora los TUMIN de Veracruz dicen, nosotros no podemos pagar todos los gastos de impresiones. Y entonces, en los estados, donde hay varios socios, como ahora es Oaxaca, digamos que es el mayo, con 94 socios, podemos imprimir los TUMIN de Oaxaca. Así que también hay que decidir ahora, porque esta es una presentación-reunión. También quiero que los socios que ya aceptan TUMIN se presenten, para que la gente vea ya las personas que han tomado este reto. Estos retos de aceptar una forma diferente de pago, que no sea solamente el papel numismático. Hay que llamarlo papel numismático, para entender que el valor de estos papeles es debido a la ley. ¿Tiene valor? ¿Por qué la ley dice que tiene valor? De la palabra griega, nomos, ley. Esto no tiene valor numismático, porque no hay una ley que dice que el TUMIN vale. Pero, es un valor que damos nosotros. Por eso digamos, estos lo respaldan el pueblo. Estos, o los talentos, los talentos son otro perfecto ejemplo de otra unidad de valor. Ahí en el dinero, tienen como sus funciones, como una medida de valor. Así que la pregunta, al principio, de cuánto valen estas cosas, podemos decir, valen media hora, vale una hora, vale cinco horas, vale diez horas. Esto es el monopolio en que vivimos. Vivimos en una dictadura de la moneda nacionales, entre comillas, porque solo las de metal son nacionales, como unidad de valor. Y no solamente mide el valor de las cosas, sino mide el valor de las personas. Porque una persona que tiene un salario de cinco mil anuales, vale cinco mil pesos. Una persona que tiene un salario de veinte millones de pesos, tiene un valor. Es esto tremendo, absurdo, que es el valor de la cosa sea, debido a la mercancía de un grupo de personas. Es como decir, yo decidiera decir el valor de las cosas con este monedero. Tú vales quinientos, tú vales mil, y yo decido a quién darlo esto. Porque México está pobre, monetariamente, porque se han impresos pocos de estos. Y más que impresos, se han distribuido muy pocos. Porque en Italia, en los países del primer mundo, son años que hay jubilaciones millonarias. Claro que Europa y Estados Unidos son más ricos. Claro, porque reciben millonadas de dinero cada mes, sin hacer nada. Jubilación y luego con el cambio euro, pesos, fatal. Así que México, si no resuelve su moneda, siempre estará explotada. No hay duda que sean de derecha, de izquierda, no cambiará absolutamente nada. Hay que hacer su propia moneda para luego aceptar, para luego sentarse a la mesa con los europeos, con los gringos. A ver, esta moneda, la otra moneda italiana, tiene que valer a fuerza diecinueve pesos. ¿Por qué no empezamos a decir que vale cinco a uno? O cuatro a uno, o tú qué producto respalda, qué producto puedo comprar con esto. Y al final México se puede dar cuenta que no necesita nada que venga de Europa. Entonces puede decirlo a los europeos, yo no te lo acepto, al cambio diecinueve a uno. Te lo puedo aceptar dos a uno, tres a uno. Entonces es importante entender la fuerza que tiene este proyecto. Pero claro, es muy difícil, la fuerza tiene que ser debida al grupo que crece, crece más de personas. Por eso es importante el directorio de las personas que lo aceptan, que crezcan. Aquí por ejemplo, pido que los que están socios se presenten, como sepan los chefs, que aceptan el curso de talleres de cocina, también el restaurante donde trabajan, otros que quieren que presentarse. Porque también esta presentación, reunión, está hecha también para que la gente se conozca, para que aumente la confianza, como dice el compañero Abelardo. ¿La señora quiere decir algo? Ah, sí. Mi nombre es Marta Agustín, buenos días, buenas tardes. Me da entusiasma la forja de este sistema de economía alternativo. Sabemos que es muy difícil cambiar el esquema mental de nuestra unidad, es la moneda y es inimaginable y es arduo. La labor es ardua en tal sentido. No solamente me entusiasma, me contagio y felicito esta iniciativa. Agradezco que también esté apareciendo aquí en Oaxaca. Mi pregunta es, una para empezar, si el sistema, si la moneda de intercambio es el TUMIN, ¿con qué costos se imprime el... hay costos? ¿Cómo se cubren? Porque la idea es que nosotros también conozcamos a que en Oaxaca la unidad, este grupo de 100 personas más o menos, cómo va a funcionar. Quisiera saber cómo está la estructura y el funcionamiento de los organizadores o impulsores, en todo caso, de este sistema de intercambios. Gracias. Sí, le contesto. Digamos que esta es la primera reunión abierta. Digamos la segunda ya con varias personas del pasado tianguis, pero es un año, digamos, que ya hay socios que circulan acá. Y todavía no hemos tenido el problema de la impresión, porque los compañeros de Espinal nos lo han prestado gratuitamente. Es un préstamo gratuito. Nos viene regalado. Pero ahora que somos muchos, tenemos que pagar nosotros los gastos. Y ahí, una es las donaciones. O la otra es como hicieron los compañeros de Tumi, una casa de Tumi, una tienda donde lo que un 5% de las ventas de productos se va en la caja chica, o hacer rifa, o hacer varias formas, para conseguir el peso, para pagar las impresiones. Sí, es... la dependencia ahora de esto es dramática. Sobre todo en la ciudad la gente muere de hambre sin esto. Por eso hay que despacito, un poquito a la vez. Pero sí, en un día podremos comprar a la que lo imprime, en Tumi, si él sabe dónde gastarlo. Por eso es importante que el directorio, que aquí pueden ver, crezca y crezca. Están en el arribo también compañeros de Mazunte. Ah, recuerdo que la doña Aurora Bazar no ha podido venir por un cambio de defensa de la feria de Ciudad Juárez, así que tuvo que hacer una reunión de emergencia justo hoy. Ayer le comunicaron... La compañera de Ciudad Juárez. Ah, sí, pero hay Rufina, de Ciudad Juárez. ¿Y Gis? ¿Dónde está? Sí, pero el 8 de agosto hicimos allá la feria del Tumi, que sí tuvo mucho beneficio, ¿verdad? Aquí está el señor y hasta el presidente municipal se inscribió ahí en el Tumi. También tuvimos comidas, lo que es el... Ahorita tenemos la tienda de la Casa Tumi, que se inauguró el 8 de agosto. Y allá se puede, tenemos artesanías, tapetes, bolsos, revestos, lo que gusten. Y una parte es con Tumi y la otra parte es con moneda. Sí, esto lo hace. Yo tengo una pregunta respecto. A Hacienda, a la Secretaría de Hacienda. ¿Hay alguna reacción de parte de ellos? ¿Qué pasa cuando algún negocio establecido acerta Tumi, entonces tiene menos ingresos, menos declaraciones, menos impuestos que pagar? ¿Hay alguna reacción de la parte que maneja las finanzas del gobierno por ese lado? Sobre el Tumi no sé, pero sobre Italia, que tiene más de estas cosas, la ley le forzó a decir no más, no mayores de 30%. O sea, cuando a un estudiante se le hace siempre un descuento. O a uno que es socio de la tienda. Entonces hay que verlo así. Si un producto a estos, si un libro vale 100 pesos, y tú lo vende a 80 pesos, más 20 Tumi, le da recibo de 80. Y el descuento, le hiciste un descuento. Así que el descuento no tiene que ser muy grande. Esto es pero más en Italia, donde la ley es más estricta sobre esto. Aquí creo que todavía no hay... Pero claro, quiere cambiar la ley, es propio para evitar. Todos los cambios de ley están hechos de manera que sea más y más complicado y difícil y hasta ilegal usar otra forma de pagamiento. Hasta en Italia es ilegal regalar. Si uno tiene una actividad comercial, ¿por qué le dice que está evadiendo impuestos? Sí, bueno, primero que sí es bien difícil entenderlo así teórico, pero ya que lo empiecen a practicar, pues ya se van a ir dando cuenta cómo funciona. Pues hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con Hacienda. Esperemos no tenerlo, si hay alguien de Hacienda aquí. Porque, bueno, una de las cosas del TUMIN es que es una moneda complementaria. Y a los socios se les invita que por reglamento del TUMIN acepten al menos el 10% de su valor en TUMIN y lo demás en pesos. Entonces, por ejemplo, nuestro chocolate vale 50 pesos y es 45 pesos y 5 TUMIN. Entonces, solamente el 10%, que sería nuestra ganancia, podría decirse, la estamos dando en TUMIN. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, el señor, el que, la familia que nos da el cacao no acepta TUMIN todavía, entonces a ellos todavía les tenemos que dar pesos. Pero ya, por ejemplo, estamos viendo que unos compañeros que siembran amaranto quieran aceptar TUMIN. Entonces, ya con ese 10% que sería nuestra ganancia en TUMIN, ya la vamos a ocupar para hacer amaranto. Y así vamos haciendo una cadenita. Y, pues, eso es un poco lo que el TUMIN promueve también, ¿no? Que se invite a más personas que quieran entrarle para que haya más y más y más y más. Y al final, pues, podamos realmente sí dar 100% en TUMIN. Por ejemplo, allá en el Tianguis de Teotitlán, al final, hicimos como un momento ya último, ya para recoger, de dar 100% en TUMIN en algunos productos que nosotros hacemos, porque, pues, sabemos que va a ser para nosotros, pues. Y sí, pues, sí se hizo 100% en TUMIN. Los de Espinal dan 100% en TUMIN en varios productos. Entonces, pues, sí, este carácter complementario del TUMIN, pues, facilita un montón de cosas, porque no se pide de entrada que des 100% en TUMIN, ¿no? Porque sabemos que es complicado también. Bueno, para ahí, pues, también el TUMIN, más que, más que, bueno, fue nada más la red, yo creo que el TUMIN tiene que ver con la comunidad, ¿no? En Veracruz, como inició en Espinal, fue a partir incluso de encuestas. O sea, necesitamos saber quiénes somos, qué hacemos, pero también qué necesitamos, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no, si estas personas que estamos aquí no sabemos qué necesitamos, pues no podemos saber, ¿no?, si vamos a estarnos complementando o no. Entonces, es un punto importante que tiene que ver con el construir comunidad y muy local. Antes que red, el TUMIN es comunidad. Comunidad donde la chama que tenemos que ser ahora es, incluso, donde vivimos, ¿no? Porque tampoco es que puedo ir a poco a comprar jabón, ni puedo ir a otra teotitlán, ¿no?, a comprar chocolate. Entonces, el reto que tenemos ahora es cómo ir construyendo en base a nuestras necesidades inmediatas. O sea, comida, por ejemplo, ¿no? O sea, que podamos ofrecer, que podamos adquirir comida, carne, como sucedió en Espinal. En Espinal, lo primero que se intercambió con el TUMIN fue las necesidades básicas, ¿no? El carnicero, el queso, y a partir de ahí creo que en una comunidad donde por sí, pues, ni nada organizada, ni nada formada ideológicamente, ni nada, pues, decidió participar. Entonces, yo creo que ese es el primer reto. El otro es que si bien el TUMIN se pone como requisito el 10%, pues, la idea no es estar al mínimo, ¿no? Porque, pues, eso no tiene sentido, ni hacer tianguis al mínimo donde yo voy a ir todo el tiempo a vender con el 10%, porque de eso no se trata. Se trata de que la confianza es el mínimo de 10%, pero la confianza es construirla a partir de que tú busques los medios, de que sepamos por eso qué necesitamos, quién me va a dar mi materia prima. Definitivamente tenemos que seguir comprando cosas, ¿no? Si yo hago PAN, pues, tengo que buscar que la congolí, el tirasol, pues, verde, ¿no? Y involucrar a esos productores directos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, nada más nos quedamos a nivel de tianguis y de ser, pues, como cualquier tianguis finalmente, donde, pues, el mínimo es el 10% y pues, ya ganamos. Entonces, creo que el reto y que lo que se inicia con esta asamblea es ir viendo estas cosas, ¿no? Esta invitación, no sabemos ahorita que a lo mejor después siga una ronda de quién es socio y quién no, para ir definiendo cómo, qué puntos plantear y tratar. Pero en general es eso, es decir, el sentido del túmin es ese, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que empezar por hacer este tipo de encuestas y ver quiénes somos realmente, ¿no? O sea, qué necesidades, dónde estamos, ir viendo cómo mover. El túmin es el medio, es una ayuda incluso para el trueque, ¿no? Y la idea es llegar a eso, ¿no? Esa es la idea, es llegar como a solo 100%, como hace un trueque, ¿no? El valor de cambio, ¿no? El valor de uso, ¿no? Y no de dinero. Bueno. Aprovechamos para presentar, como dice bien, quién son ya socios del túmin, y hazle la mano, es para... No, le damos así una rondita. Sí, pero ya, y sí empezamos la ronda. Los demás útes se fueron a... Pues empezamos. Sí, 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 empieza. Sí, sí. Ah, la perro tiene. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo soy Edgardo. Formo parte de la Cooperativa Cacao, que significa Cooperativa Autónoma de Convivencia y Aprendizaje de Oaxaca. Hacemos chocolate artesanal, también distribuimos café de la costa, miel de la costa, mezcal de Tlacolula, amaranto del Valle de Etla. Hacemos talleres de hortalizas, de huertos urbanos, de ecotecnologías, de... Ya no me acuerdo de qué chico, de doctor Lorena. Y también colaboramos en la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que es un espacio de aprendizaje libre. Y somos socios del TUMIN desde hace año y medio, más o menos, y pues aceptamos TUMIN. Buenas tardes, yo soy Consuelo, este, tengo que en tres meses, pues, en tres meses en esta TUMIN, yo me dedico a hacer jabones. Mis jabones son, este, de miel, porque yo tengo apiario. Entonces, en mi miel hago jabones de avena con miel, de cojo con miel, de polen de flores con miel. Y, además, tengo un TEMASCAL y también, este, estoy pidiendo TUMIN. O sea, yo cobro 250 de TEMASCAL y doy, este, 50 de TUMIN. Entonces, me está gustando esta idea. Bueno, mi nombre es Aureli Nolasco, también formo parte de la cooperativa con Edgardo, pero, pues, también estoy yo, de eso me estoy diciendo. Yo soy museóloga y doy talleres de cocina relacionados con la maraca. También. Soy Daria, soy extranjera. Estoy aquí, aprendiendo con la Universidad de la Tierra. Hola, soy Flor. Yo me estoy enterando del rumi. Estoy llegando a Guajaca y estoy tratando de acortarme de estas dinámicas. y, pues, todavía no he decidido qué voy a producir, pero es cierto, muchas cosas. Entonces, me gusta mucho la idea del TUMIN. Ya la venía más o menos siguiendo de la luz. Y, pues, aquí estoy, tratando de incorporarme a esta... ¿Pueden pasar el micrófono? También para la grabación, para que se... ...allá en la casa del TUMIN y vendemos tapetes, somos un grico mujeres, artesanas, mujeres y hijas. y allá cuando guste visitarnos en la calle principal, casa del TUM, tapetes, bolsas, lo que guste. Bueno, mi nombre es Estefan Pesce, soy chef, también produjo productos, digamos, como se dice, no organes naturales, mermelada, todo esto. Trabajo en el café arábigo, está aquí arriba, más allá en el canal, al lado de la rústica, ahí ya se aceptan TUM y de momento el 10%, y aunque estoy de acuerdo con la señora con la gafa que decía que hay que subirlo un poquito, o el mismo, explicarle a la gente lo que es, para que vaya entendiendo esta cosa. También estaba haciendo talleres de cocina itinerante, y así Mateo Di Plan, porque donde se hizo el tiangui, el domingo pasado, ahí se, como se está aceptando cuando, el 30% del TUM, para facilitar a quien quiera manejar esta moneda, y al mismo tiempo aprovechamos a agarrar gente para que, para explicarle lo que es el TUM, ¿no? Hacemos las dos cosas, como decimos la última vez, enseñamos a aprender a cocinar de cosas nuevas, al mismo tiempo le enseñamos, le explicamos lo que es el TUM. Y creo que esto también sería algo bueno, en el mismo curso, explicarle lo que es, sí, si quieren inscribirse, ¿por qué no? Aprovechar para aumentar la comunidad, y ir aumentando. Y otra cosa, le decía esto, que cada lugar, Teotitlán, Raco, cualquier lado ahí donde manejan TUM, sería bueno un día encontrar un lugar donde una vez a la semana, se haga un tiangui de tumista, como se hizo en Teotitlán, a donde sea, no sé, pero de manera que la gente que ya sepa, puede comprar ahí todo, que sea carne, pescado, producto, todo, sería bueno, y sería algo exclusivo para empezar a crecerlo, obviamente, entonces, son toda ideas. La cuestión es que cobro el TUM el 10%, quien quiera. En este lugar también para, en la cafetería que ya también yo trabajo ahí, maneja TUM y pueden ir ahí por cualquier cosa y aceptar un 10%, ¿ok? Buenos días, pues yo soy Juan, soy de acá de Oaxaca, pues ya conocía más o menos lo del TUM por los de cacao, pero pues quería ver más, más a fondo, no quedarme con solo las dos, tres palabras que hemos dicho, sino que meterme más a fondo, conocer más a fondo el proyecto del TUM y pues igual vengo de la Universidad de la Tierra. Bueno, este, disculpen, pero yo soy apenas visitante en esta ocasión y me estoy enterando. Por otros medios me he enterado de una moneda, ¿no? ¿Cómo le llaman? Este, sí, que existe, ¿no? Otra economía alternativa. Y en el periódico leí el anuncio, por eso fue que vine, pero no estoy involucrado todavía en el periódico, en el imparcial, me parece que salió una promoción, me imagino que alguien hizo esa colaboración. Este, pero a mí me fascina todo esto, ¿no? Porque para empezar, uno creció, pues con otra forma, ¿no? De administrar la cuestión económica y pues le parece raro, ¿no? Que exista esto, pero raro y qué bueno que existe, ¿no? Yo creo que eso es una manera de defenderse, ¿no? Porque ahorita el imperialismo, bueno, pues está metido en todos lados y no hay nada que lo contrarreste, ¿no? Y yo creo que esto es una buena opción. Y sí pienso inscribirme y a ver qué cosas podemos producir para bien de la comunidad. Hola, mi nombre es Uriana, soy aquí de Oaxaca y algún momento estuve en la escuela de Oaxaca, pero de ella nomás. Y eso, siempre como que hay que romper un paradigma para comenzar uno nuevo, pues tiene su reto personal, porque es entre veces como aprobar algo, ¿no? Y Tumi ya había escuchado, pero estaba como en un mundo paralelo. ¿Por qué no? Porque no había como... como ni cuenta me había dado que ya tengo Oaxaca. Está bueno que ya... pues desde aquí está muy interesante porque pues para mí la economía tiene que ver con el corazón, ¿no? Entonces es mover el flujo de la sangre y la sangre pues es el dinero, ¿no? Entonces siempre es una cosa positiva que ahorita pues está muy, muy sucia. La hemos ensuciado muy feo. Pero al final es una creencia humana. Entonces está... a mí me gusta como mucho lo que están diciendo. Llegué un poco tarde y me voy un poco temprano. Pero pues es otra vez un reto personal, ¿no? O sea, yo tengo que... estoy en una dinámica que no me puedo salir hasta que confabule yo para que haga y me salga. Pero mientras pues ya sé que está creándose la comunidad, que se está moviendo todo esto, que ya hay socios y pues eso es muy inspirador porque pues ya sabes de dónde vas a intercambiar, ¿no? Si no... y esa era como una duda que tenía. O sea, justo como esta dinámica si no va a generar acumulación porque eso es justamente nuestro... pues nuestra gran piedra con cualquier moneda, ¿no? Acumularla. Si la guardamos y no generamos, pues... O sea, de eso ya tenemos muchas lecciones como para volver a caer, ¿no? Entonces, pues es un gusto conocerlos a todos. Se siente que esta situación tiene que crecer y que se va a aprender en el camino. Y hay una experiencia, ¿no? Y seguro otras más. Y he escuchado de otras monedas que funcionan incluso a nivel mundial. No sé, no entiendo mucho cómo es que pasa, pero sucede. Y eso es como pues lo interesante que sucede, que puede ser intercambio incluso... No sé, que está IBM o este tipo de cosas que dices, no... O sea, que yo no lo creía, pero está sucediendo. Y entonces seguro que si ya funciona, entonces va a seguir generándose. Yo ahora pues sigo en mi mundo paralelo, pero en algún momento estaré empezando a hacer el vínculo con la comunidad y en algún tiempo, pues, enterarme más y vincularme, ¿no? Me llamo Vera de la Cruz. A mí me interesa este tema ya desde hace tiempo y partimos... Bueno, también por eso la participación, la que comentaba hace ratito, de la Central de Talentos. Y creo que son... Se puede complementar, ¿no? Y es interesante tener estas dos posibilidades aquí en Oaxaca. Entonces, es mi primera reunión y sí me interesa saber qué está ocurriendo y ojalá pudiéramos tener acceso a la lista de los participantes. Está circulando. Ah, perfecto. Pero yo voy a circular de este lado. Sí, tenés. Bueno, yo todavía no soy miembro. Espero hacerme formar parte. Imagino que nos van a dar la información necesaria. Aquí se pueden hoy. Genial, genial. Pues, hago varias cosas. Por una parte, soy psicóloga, doy terapia. Por otra parte, hago cosas como... Marmeladas caseras, le llamo. Pajas en azúcar, pura de fruta. Tejidos y algunas cosas. Entonces, quisiera también conocer más de los miembros para poder establecer los intercambios. Estoy muy ansiosa por empezar. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Melanie y igual recién me integré como a esta onda del Tumi cuando fue la feria, que fue hace más o menos como dos o tres meses. Y bueno, yo principalmente soy nutrióloga, entonces igual brindo mis servicios como nutrióloga. Y también me encargo de distribuir una marca de copas menstruales, que es una marca mexicana. Entonces, también por ahí con las copas estamos aceptando un porcentaje del Tumi. Y por último, yo fabrico lo que son las toallas femeninas de tela. Entonces, pues también estamos aceptando Tumi con esas tres situaciones. Hola, mi nombre es Marcos Antonio. Bueno, aún no soy socio del Tumi, pero ya he visitado algún tianguis. Por el momento, solo estoy produciendo un poco de plantas como moringas. A baja escala, pero bueno, ya estoy produciendo plantas acuáticas, peces. Y bueno, peces de entrada. Y estoy trabajando construyendo un pequeño sitio que va a tener temazcal, una carretería un poco orgánica. Es un proyecto propio en el que trabajo solo. Entonces, pero bueno, ese es el enfoque, ¿no? Y aunque no estoy inscrito todavía, pero yo creo que sí lo voy a hacer. Entonces, yo estaría ofreciendo un 100% Tumi en lo que gusten. Bueno, eso es lo básico, bueno, lo formal, ¿no? Lo informal. Mis otros trabajos, pues, reparo computadoras. También puedo ofrecer 100% Tumi en lo que necesiten. Y, pues, hago trabajos como, pues, de cualquier tipo, pues, herrería, postre hornos de barro. Igual, pues, a ustedes les acepto el 100% Tumi, ¿no? En lo que necesiten de mano de obra. Lo que yo sepa, ¿no? Sí, lo inscrito. Bicicletas, que es reparación de bicicletas, también es el 100% Tumi. Bueno, especificando que el 100% en cuestiones como reparación de bicicletas y cosas así, te ofrezco la mano de obra, ¿no? Para recibir Tumi no es obligatorio ser socio, ¿eh? También estas cosas. Uno puede ya decir, acepto Tumi. Y bueno, aunque no me inscribí, pero sí me compré un letréito de... Bueno, intercambió en un letréito de Tumi. Está pegado en la casa, ¿no? Ah, es por eso. Pues, igual, bueno. Bueno, mi nombre es Teresita Ramírez. Bueno, pues, estoy aquí como invitada, me interé por Face. Y, pues, me siento desde la segunda vez que escucho la plática aquí de Marco. Y, pues, es algo muy interesante porque, la verdad, la situación económica referente al dinero, pues, es algo, una situación muy angustiante. No nos deja vivir tranquilos. Estamos ahí pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Y, la verdad, nos está acabando emocionalmente esa situación. Y, abriendo, pues, este medio, ¿no?, alternativo. Y, como decía ella, aquí no a veces hasta nos olvidamos de saber quién soy, qué puedo hacer, qué necesito y qué puedo ofrecer también, ¿no? Y, pues, me gusta mucho esto y, este, quiero llevarlo a mi comunidad. Y, este, primero que nada, yo pienso que en todas las comunidades indígenas lo que se ha perdido es el truque. Entonces, este, es hacer mucha reflexión con la gente. Y, así como decía aquí el joven de que aquí nadie va a decir que yo no sé hacer nada. Todos sabemos hacer algo, todos podemos ofrecer algo. Y, la idea del TUMIN, pues, es muy bonito y voy a llevar la información. Y, no soy socia, pero quiero seguirlos y a ver cómo me voy a involucrar. Gracias y felicidades. Gracias. Hola, bueno, yo soy Damián. Llegué tarde, llegué al momento de las preguntas. No, pues, llevo dos años viviendo en Oaxaca y de las principales cosas que me trajo acá, pues, es, pues, esto de encontrar alternativas, ¿no? De encontrar cosas que no son las que se vienen dando por sentadas. Entre ellas, me fascina que en Oaxaca, por sí, incluso usando pesos mexicanos, gran porcentaje se queda aquí en la comunidad oaxaqueña. El problema es que no hay mucho dinero en Oaxaca, entonces no hay mucho dinero circulando en Oaxaca. Pero me encanta que voy al mercado y le compro a la señora que produce, o voy al mercado orgánico, o compro artesanías. Como que siento que hay un mercado local muy grande. O sea, creo que hay, creo que tengo mucha más oportunidad de resolver mi vida dándole mi dinero a gente local que en otras ciudades donde casi todo se fuga al extranjero o a grandes magnates. Entonces, eso es lo que me trajo aquí y, pues, por eso me interesa este tipo de sistemas de monetarios alternativos. Había alguna vez escuchado, pero no específicamente del Tuming. Bueno, soy arquitecto y también me gusta hacer cositas. Y cada que puedo hago intercambios, ¿no? Hago truques con amigos. En cuanto es posible, pues, no sé, con cositas. Sí, veremos con... Bueno, buenas tardes. Yo soy Liliana Amorós. Yo soy de Veracruz y, bueno, en el 2010 también estuve en la Universidad Veracruzana Intercultural donde nació el Tuming, ¿no? Por ahí de mayo. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto, especial gusto que el Tuming me siguió a Oaxaca porque yo llegué hace cuatro años y el Tuming apenas empieza hace un año, ¿no? Entonces, bueno, pues, esa es un poco la experiencia. Yo aquí trabajo con un colectivo y, bueno, a nivel personal, incluso nada más para el Tuming y cuando logremos conformarnos como comunidad, ofrezco pan integral, granola y tinturas. Con un colectivo de mujeres trabajamos también las tinturas y trabajamos talleres de género, de alfabetización, de derechos de las mujeres, del feminismo comunitario y eso es lo que estamos ofreciendo dentro del Tuming. Y, bueno, también lo promuevo, el Tuming, más en espacios comunitarios donde trabajo, que más bien es fuera de la ciudad, en procesos organizativos donde ya hay iniciativas. Estamos ahorita trabajando también, bueno, en una licenciatura que se está armando sobre economía solidaria en la UAFO y donde, bueno, pues, también estamos tratando de posicionar el Tuming como parte de las asignaturas. Entonces, bueno, eso es como un poco lo que estamos haciendo. Y, bueno, el reto de aquí, de ahora y de lo que siga con todos los que estamos hoy, creo que sí es fundamental que nos organicemos en el sentido de eso, de darle contenido, ¿no? O sea, de que no nada más tengamos el letrero ni digamos que somos socios, sino que realmente busque, o sea, el Tuming es compromiso, ¿no? O sea, si nos inscribimos es tener el compromiso de apostarle a construir esta comunidad, de apostarle y de creer que realmente si pensamos en la comunidad, pues, podemos beneficiarnos todos, ¿no? O sea, yo me entrego y el otro se entrega. Y entonces creo que ese es el reto de poder decir, pues, a mí me encantaría poder comprar mis verduras, lo que yo consumo y poder tratar de, tenemos que hacer un trabajo muy, como, pues, eso, de mucho compromiso con los productores, ¿no? Con los que estamos, con los que producen directamente las mercancías. Y entonces, bueno, pues, ese es creo que el reto y ojalá que hoy salgan muchas propuestas más allá de volvernos a juntar, que sí es muy valioso, ¿no? Los changuis creo que, pues, te dan eso, ¿no? El convivir, el divertirte, el coincidir. Y, sin embargo, creo que finalmente, pues, no siempre tenemos dinero para estar yendo a los tianes y comprar, ¿no? Se vuelve como... Si garantizamos que vamos a invitar productores, que vamos a tener variedad, que sabemos qué necesitamos cada uno de los que estamos acá para nuestra vida, creo que esa es la intención básica del TUMIR, ¿no? Generar esta solidaridad que nos permita tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, muchas gracias. Hace como dos años, ahorita que mencionaste que empezó hace un año el TUMIR aquí en Oaxaca, yo había escuchado hace como dos años, un poco más, de un banco del tiempo. No sé si alguien sepa. Ah, podríamos terminar la presentación. Ah, terminamos la presentación. Hola, yo me llamo Tonatiun, me inscribí en el TUMIR como realizador de video, me dedico a hacer video documental, pero desde que me inscribí estoy pensando cómo realmente puedo ofrecer este servicio y es como un reto para tratar de entender de qué se trata todo esto del TUMIR, porque de por sí la producción audiovisual es una actividad muy costosa, ¿no? Entonces yo le pienso así realmente cómo puedo apostarle a aceptar TUMIR, siendo que tendría que ser algo muy marginal. Entonces de ahí pues más bien mi idea es cómo aceptar 100% TUMIR porque no veo otra posibilidad dedicándome a esto. por un porcentaje de una actividad costosa es como que se sale de la lógica de la producción de chocolates o de galletas o de otro tipo de cosas. Entonces hasta ahorita no sé cómo resolverlo, se me han ocurrido varias soluciones, pero me dedico a la producción audiovisual. Entonces si a alguno de ustedes, alguna de ustedes, se le ocurre cómo podemos colaborar con esto, pues yo estoy dispuesto a intercambiar hasta el 100% en TUMIR, ¿no? Soy parte de un colectivo que se llama Jodeagua Comunicación, a eso nos dedicamos y todavía no los puedo incorporar porque todavía no sé cómo meterle la idea al interior. Entonces justamente yo lo que necesitaría para involucrarme más, porque desde que me inscribí como productor no he tenido la oportunidad de usar ninguno de mis TUMIR en nada, más que en el tianguis, sería saber justamente dónde consigo mi idea, dónde consigo todo lo que necesito todos los días aquí en la ciudad, que ya está aquí el directorio, que esa sería yo creo que la base para que podamos realmente empezar a movernos, tener este plano para movernos en la ciudad, sabiendo que tenga que cruzarla de un lado al otro, pues ya me programaré el día que voy por allá y allá consigo buen café o saber realmente de dónde consigo las cosas para empezar esta comunidad de intercambio, ¿no? Porque eso es lo único que yo creo que le da sentido a toda esta reunión, estar intercambiando económicamente y liberando de este espacio de la ganancia máxima pues un porcentaje de nuestra actividad económica, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Alexia Nitzawa, es la primera vez que me entero de TUMIR, pues me parece muy interesante porque como nosotros no sabemos, pues no sabíamos lo que era, podemos ahora, como tenemos yo pienso, la obligación de informar qué es esto ahora o seguir informándonos y también pues saber en qué podemos, este, en qué podemos, este, aportar para poder estar en esta, en esta organización. Hola, mi nombre es Odali, al igual que mi compañera, es la primera vez que escucho sobre el TUMIR y pues se me hace muy interesante y al igual que ella, tenemos el deber de informar, somos, este, jóvenes universitarios para dar a conocer a nuestros compañeros que es el TUMIR. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Susana y la verdad, pues nos enteramos por Face, estudiamos turismo y la verdad, sí se me hace una idea muy agradable para nuestras comodidades y pues está excelente. Este, buenas, buenas tardes, este, yo soy Gamaliel y, este, soy estudiante, igual es la primera vez que, este, escucho hablar sobre este, este tipo de modalidad alternativa. Este, yo soy de la comunidad de San Bartolo, ahí se produce el barro, pues, este, para, esto del TUMIR se me hace muy, este, muy interesante, se me hace fabuloso, pues para las comunidades que, este, que pueden aportar algo hacia el, digamos, este, no sé, para muchas personas, por ejemplo, este, yo sé hacer barro negro, este, soy estudiante, de hecho, no, sí lo sé hacer, pero no, esto no lo hago, pero sí, este, ahora que conozco el TUMIR, pues se me hace muy interesante, ¿no? Porque, pues, este, no es necesariamente, como dicen algunos, este, amigos, este, 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 ser productor para, para poder, este, intercambiar el TUMIR, este, pues, digamos, puedes utilizar algún tipo de cualquier servicio, a, este, a cambio de algún, uno o dos TUMIR, y, este, pues se me hace muy interesante, y sí, me gustaría, a lo mejor, este formar parte de, de esta sociedad cooperativa. Gracias. Bueno, yo soy Elizabeth, yo tampoco no conocía nada de TUMIR, sí se me hizo muy interesante, aprendí varias cosas, y se me hace muy buena la, la red que están formando, igual, y formar parte de esta, igual, no sé, al mejor, uniendo a todos mis compañeros, podríamos formar algo, y participar, y unirnos a esto. Gracias. Gracias. Mi nombre es Javier, también es la primera vez que vengo, no sabía de esto, me suena muy interesante, y, pues, a lo mejor, me gustaría colaborar en algo, poder ayudar, porque es, me gusta ayudar a los demás, también es la primera vez que, que escucho manejar este tipo de, de dinero, TUMIR, su servidor, Manuel de la Cruz Gómez, tenemos un grupo, un grupo de artesanos, pues, para que se, que ya, este, nos ha visitado aquí, en Alcalá, creo que somos vecinos de aquí, este, en Alcalá, 800, este, estamos pegadito, nos interesa, al menos, en personal, me interesa, este, entrar, a, a dar ese porcentaje, en la venta de hamacas, en la venta de hamacas, si, tenemos ahí, 10 artesanos productores, productores, que, que tenemos, un año aproximadamente, y, este, creo que es muy importante, que, que, que ustedes, nos vayan a dar, una pequeña plática, para que, ya, se inicie, ahí, a, a ser efectivo, ese, ese porcentaje, que estamos hablando, si, y además, en forma personal, en mi colonia, me gustaría, que, 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 fueran, porque, tenemos ahí, dos dianguis, martes, y domingo, entonces, me gustaría, que también, en mi colonia, la gente, se interesara, en eso, ¿cuál es su colonia? es en el fraccionamiento, Montoya, ¿sí? que está junto a Plaza Bella, ¿sí? Entonces, ahí, este, ahorita, tenemos un cargo, de, de, como de convive, ¿no? Ahí, entonces, estamos organizando, varios eventos, me interesa esto, porque, la, la gente, ahorita, hay un grupo de mujeres, que, es de bazar de ropas, de ropa, los domingos, están iniciando, entonces, sería bueno, que, que le entraran, en esa parte, para que también, esa colonia, porque ahí está, rodeado de varias colonias, como 10 colonias, así cercanos, ¿no? ¿sí? Pudieran juntarse, y manejar, el doming, ¿sí? Sería muy importante, y por otro lado, también, en forma personal, yo soy ingeniero civil, ¿sí? Y ahorita, que, se me, se me ocurrió, se me ocurre que, este, recibo, en hacer unos planos, hacer un proyecto, ¿sí? ya me estoy imaginando, que el doming, lo aproveche, para, comprar las verduras, para cambiarlo por verduras, para cambiarlo, ¿no? Entonces, este, es muy interesante, iniciar, esa parte, ¿sí? sabemos que el dinero, todo mundo habla de que hay crisis, todo mundo habla de que no hay dinero, el trabajo, siempre hay algo que hacer, ¿sí? Tengo 55 años, empecé a hacer hamacas, desde los 8 años, aprendí de mis abuelos, las redes de pesca, ¿sí? Lo aprendí, desde los 8 años, y esa es mi, ha sido mi terapia, aparte de mi trabajo, todas las tardes, empiezo a hacer, en lugar de ir a correr, ir a hacer ejercicio, me pongo a hacer, media hamaca, o una red, para pescar, ahorita ya la red, se ocupa para portería, se ocupa para muchas cosas, ¿sí? Entonces, estamos con ustedes, después de eso, ya no vengamos a hablar, hola, pues buenas tardes, mi nombre es Rubén, yo vengo de la ciudad de Tlaxiaco, en la Mixtec Alta, yo conozco el domingo desde hace casi 3 años, he trabajado en el centro del país, ahí alguna vez recibimos el 70% y hasta el 100% en el costo de talleres de agricultura orgánica, a eso me dedico, a dar talleres de agricultura orgánica, de construcción con tierra, y de resolución de suelos, en Tlaxiaco nosotros tenemos el gran problema, como dices, de que no hay con qué intercambiar, los productos, y la gente ahí es muy linda, porque todavía conserva esto de truque, el problema es que el truquear un kilo de carne, por un kilo de verduras, pues nadie lo hace, de alguna manera, ahorita estoy tratando de generar ahí un proyecto, en el cual, de hecho, mi idea al venir ahorita acá, era la de proponer una moneda local, algo que ya tenía contemplado, creo, porque al final de cuentas, sí conozco un poco la experiencia de él, también, y se me daba cuenta de que, pues allá luego los costos de imprimir, pues ya eran un poquito, altitos allá, y pues la idea era que, si acá se organiza un grupo de gente, y me sorprendió, de hecho, ver en la página, en Dropbox, que son como noventa y tantos, ya no, socios, inscritos acá, sin contarme, no, en el estado, en el estado, en el estado, claro, pero sí es muy interesante porque, pues de alguna manera, sí se necesita acá, aquí, no sé, las personas aquí presentes, que tanto conocen la realidad, en las profundidades del estado, digo, en la ciudad siempre es muy complicado, estar sin dinero, pero en las comunidades, a veces es también muy complicado, estar sin saber, cómo producir algo, cuando tienes todos los recursos, a tu disposición, entonces allá, lo que estamos buscando, es generar, un grupo de trabajo, con el cual, al cual podamos, presterle, intercambiarle lugares, en talleres, hospedaje, o X cosa, a cambio de los conocimientos, que ellos puedan llevar, en este caso, las nutriólogas, en el caso del ingeniero, necesitamos, apoyos para un montón de cosas, pero a veces no tenemos nosotros, con los recursos, somos, digo somos, soy un colectivo de uno, ahorita, y pues vamos a ir, tratando de llevar esto, esto para allá, la idea también, allá se están generando, proyectos interesantes, tanto con los productores de amaranto, de allá de, de la Bisteca, a la cual también pertenezco, este, con algunas asociaciones, que llegan siempre de fuera, ¿no? Pero el problema, es que la gente allá, no logra verle, el beneficio, porque siempre estamos, siempre estamos allá, invadidos por esta política, paternalista, de asistir, asistir, y lanzarte, una cantidad determinada, de dinero, para que circule un rato ahí, y se vuelva a ir para afuera, ¿no? Entonces, es bastante complicado, y es bastante triste, ¿no? Porque, pues, pues la Bisteca tiene, los municipios más marginados, según la ONU, ¿no? Entonces, a nivel mundial, bueno, perdón, dentro de lo que es la OCD, este, los municipios más marginados, están allá en la Bisteca, y es bastante complicado, porque es una realidad, que luego muchas veces no vemos, y hablaban, por hace rato, creo que mencionaban esto, de la solidaridad, entonces, si yo no puedo ser solidario, con la persona que tengo al lado, entonces, no estoy viviendo en una comunidad, no estoy viviendo en un lugar, donde puedo satisfacer, mis necesidades, ¿no? como persona, pero no como, pero no como colectivo, entonces, ahí yo creo que sí es un gran fallo, que a veces, este, en este momento, pues, pues ya como sociedad, en general, eh, si tenemos, ¿no? entonces, es una propuesta muy interesante, que ahorita, gente, personas, perdón, que están ya involucradas, personas que están descubriendo, esta nueva, esta nueva alternativa, personas que se están preguntando, cómo, involucrarse, aún más, y cómo poder llevarlas a cabo, poder llevarla a cabo, eh, poderlas llevarlas a más personas, pues, se están conjuntando, ¿no? Me acaban de mandar un mensaje, me preguntan, hay gente, yo digo, pues yo siento que hay muy poca, pero hay bastante, yo siento que es la gente que debe de estar, ¿no? Y pues ojalá, como dicen por allá, tratar de llevar por lo menos de, la información, a las personas que pudieran interesarse, ¿no? Porque de eso se trata, primero, de que, de que, de que se arme un grupo, pero un grupo que se siente identificado con algo, en este caso, la solidaridad, ¿no? no el intercambio, sino la solidaridad, este, pues por ahí, hace rato, creo que ya se fue, aquella persona que estaba preguntando acerca de cuál es el beneficio, soy tan necesaria que estuviera, ¿no? Porque, debí haber escuchado todo eso para ver si entendía el beneficio de esto, pero, pues desgraciadamente se fue, ¿no? y pues nada más tratar de que nosotros no hagamos oídos sordos a esto, y pues muchas gracias. Gracias, gracias, buenas tardes, soy Marisela Vera, vengo llegando de la costa, yo estoy viviendo de la comunidad de Mazunte, y es nada más una presentación, ¿o hay alguna pregunta? Sí, sí, no, presentación de... Ah, sí, perdón la tardanza, está pesado el tráfico de huarraga, llegamos bien desde nuestro planeado viaje y aquí, porque nos atoramos, bueno, mi experiencia en Mazunte ha sido que, bueno, hace un año Marco y yo echamos a andar toda la idea de TUMIN en Mazunte, la cual yo ya conocía con anterioridad desde, pues casi que desde que se inició la red de economía solidaria en México, entonces, bueno, estoy plenamente convencida de que el hacer este tipo de acciones, le estamos dando un paso a nuestro favor, es otro beneficio al futuro, ¿no? por... me imagino que ya se ha hablado mucho de la economía mundial y de lo frágil que puede ser, y etcétera, etcétera, entonces, pues es un beneficio, es que somos vanguardistas también, ¿no? en Mazunte ayer fue nombrado Pueblo Mágico, ya oficialmente, entonces, torno a un tema, eso nos va a modificar la estrategia y todo, ¿no? pero por lo pronto, del día de Tianguis para acá, se han inscrito seis personas, ya tenemos seis más, somos cien, 94 más cien ya somos cien, ya somos cien, y bien Mazunte somos entonces ahora como... 16, 16 ya, ¿no? entonces, pues ahí va, ahí va creciendo, y yo creo que, lo que yo siento que es bien importante para promover el TUMIN, es que estés convencido, primero, dicen que el mejor vendedor es el que vende lo que cree, pues en su producto, ¿no? y nosotros estamos vendiendo todo un concepto, y pues yo creo, desde hace mucho tiempo, en que hay que crear alternativas, de todo tipo, no solo económicas, y pues en eso hemos estado trabajando los últimos 35 años, y pues tengo varias preguntas, que no sé si es el momento, no, no, ahora es ronda, entonces la presentación es esta, bueno, hay nuevos tumistas, que venimos de la costa, de hecho vienen todos conmigo, y que la experiencia no es fácil, Mazunte es un lugar, pues como dicen, de la costa, de la gente, de la sangre caliente, entonces sentarse a platicar con ellos no es fácil, ¿no? ahorita está, con el boom del turismo, y lo que viene con el pueblo mágico, pues muchos están sobre el lucro, ¿no? del lugar, pero pues sabemos muchas personas, interesadas en que el lugar se conserva, esta punta cometa, que ya se está empezando a comercializar, ¿no? a vender cervezas en pleno, en pleno, este, santuario, es sombra, también es tumista, por eso. y necesito un veterinario, necesito un veterinario, pero quieto, y entonces no, no ha sido todo tan fácil, todas las reuniones que convoco, pues casi no asiste gente, tengo que hablarles por teléfono, ponerme en la página local, mandar correos, con toda la gente que me topo en la calle, ya parezco disco rayado, vaya, ¿no? con lo del turismo, pero estoy plenamente convencida que eso es algo que hay que hacer y mientras más organizados y más pronto, mejor. Entonces, pues la experiencia es esa, que ahí vamos creciendo, no sé cómo nos vaya, cómo nos vaya a afectar lo del pueblo mágico, yo creo que favorablemente en esto del TUMIN, ¿no? porque se pueden armar estos paquetes turísticos, ya hemos estado como pensando cómo hacerle, ¿no? en el puesto de atención turística, ahí, pues, no venderle, pero como obsequiarle TUMIN a los turistas para que vayan y consuman y tener un directorio a la vista, de los productos y servicios que hay allá, en fin, estamos como reactivando esta, pues este nuevo grupo, ahora lo que me da mucho gusto es que se están inscribiendo gente joven, eso está muy padre, yo también que traen una visión pues ya bien diferente, ¿no? Y, pues el reporte es este, que ya tenemos más turistas, que ahí va, y traigo un montón de preguntas, pero ya las hacemos después, muchas gracias. Perdón, ¿qué haces tu presencia? Ah, yo, soy Mariciana, yo, mi producto así tangible, son unos panquecitos de una receta original mía, que es este, sin gluten, panques de mijo se llaman, también hago unas tarjetas artesanales con flores, y ofrezco como servicios, doy talleres, a formación de grupos, en toma de decisiones por consenso, entonces, muy útil para cualquiera que está tratando de hacer una cooperativa, un grupo con decisiones más horizontales, es un taller realmente muy innovador, de cómo se hace la participación en los grupos, se analiza mucho también cómo se usa el poder dentro del grupo, no importa el grupo, cómo se usa el poder, ¿no? estoy ofreciendo el directorio. Gracias. Bueno, yo soy Marco Turra, gran apasionado de la moneda, desde 10 años, y, y de hecho, por eso, punto a los valores reales, por eso, desde algunos años, dos, tres, promuevo los productos de Chacarcaur, espirulina, ceolita, moringa, plata coloidal, que ello mismo hace, luego también apoyo el pintor maya Antún Contó, que me gradué en el 2010, hice una tesis de seis años sobre el arte maya, la espiritualidad del arte maya de Chiapas, así que promuevo fotos y grabados, y a veces le organizo exposiciones, así que, y acepto también o Limes, que es la otra moneda de Postlán, a mí y mi pareja, y de hecho, si por qué estamos en Oaxaca, que el año pasado vino a trabajar tres meses en un proyecto en Teotitlá, y ahora trabaja un año para el Museo Textil, entonces nos vamos a quedar un buen rato, así que, esperamos echar a andar de verdad, pero ya con, superando los cien, y con todo el entusiasmo, y que si se está tomando más y más conciencia de que hay que tomar este camino, me parece que lo vamos a lograr, así que necesitamos organizarnos en cómo vamos a hacer aquí en Oaxaca las cosas, ah, luego servicio turístico, casa italiana, un pizza, ¿verdad? Toda la partida el día, ofrece. Bueno, pues un poco después del Tianguis de Teotitlán, allá tuvimos una primera reunión entre los compañeros que fuimos al Tianguis, fue como una reunión bastante rápida que se organizó allá, y bueno, allá estábamos empezando a platicar un poco cómo había sido lo del Tianguis, cómo se había organizado, las compañeras de Teotitlán fueron las que dijeron que se haga aquí, y entonces ellas hicieron la gestión con la autoridad municipal, y entonces todos los demás que le quisimos entrar nos sumamos, y se hizo el Tianguis, y bueno, una de las cosas que quedó pendiente allá en Teotitlán, por cuestión de que los tiempos y el Tianguis y que los eventos y la emoción que había, pues era que sentíamos que nos hacía falta platicar un poco más o darle más vueltas a cómo nos imaginamos el